¡Muy buenas chicharrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day on Earth Hoy vamos a ver cómo terminar este árbol de Navidad, cómo construirlo, dónde encontrar todos los componentes que nos pide el árbol de Navidad Que muchos de vosotros me habéis estado preguntando, a dónde consigo las pilas, las bombillas, el retoño, bueno, todas esas cositas Vamos a verlo primero, los componentes que nos pide el árbol de Navidad, nos está pidiendo todo esto Varios de ellos son objetos muy sencillos que todo el mundo puede obtener, la caja pequeña se puede crear sin ninguna dificultad Las cuerdas también son muy fáciles y los trozos de tela también, todo eso se puede obtener farmeando sencillamente las zonas verdes Y todo el mundo tendrá suficientes objetos como para completar estos tres por lo menos Luego tenemos otros cuatro, ¿vale? Que son regalos que tenemos que crear en la mesa de Nick, ¿vale? En la mesa de Nick ¿Qué problema tenemos aquí a lo mejor? Las bombillas, muchos de vosotros me está diciendo Chicha no he guardado las bombillas, ¿dónde las consigo? No tengo suficientes Bueno, ahora lo vamos a ver dónde conseguir las bombillas, es el único problema que tenemos hasta ahora, ¿no? Bueno, también por supuesto las pilas, muchos de vosotros también, ¿dónde están las pilas? Vale, pues tenemos que buscar pilas, tenemos que buscar bombillas, tenemos que buscar acebo Y tenemos que buscar piñas también, ¿vale? Esos son los cuatro objetos un poquito más difíciles o que pueden causar dificultad a algunas personas, ¿vale? Aunque yo los tenía todos, pero bueno, y por supuesto para nuestro pequeño árbol de Navidad Tenemos también que al montarlo, al plantarlo, necesitamos este retoño de árbol de Navidad Bueno, pues nos vamos a ir a dos localizaciones para obtener todos estos recursos que nos hacen falta para acabar nuestro árbol Vendremos aquí y lo terminaremos, así que nada, vamos a teletransportarnos ahora mismo Yeah, aquí estamos en el búnker alfa, la primera localización importante donde vamos a poder conseguir pilas y bombillas Vamos a ir bajando al piso 2, ya tengo el búnker alfa entero limpio Lo limpié ayer durante el directo que hicimos de tres horas de la actualización de Navidad Increíble, increíble, lo limpiamos entero buscando ese botón de reinicio que no hemos encontrado todavía Y que estamos pendientes de ver dónde está, ¿no? Bueno, eso es lo primero que os quería decir Voy a ir limpiando todas las cajas, sí que maté a todos los zombies, pero las cajas no las he recogido Así que voy a ir cortando el vídeo Voy a ir solo viendo las cajas que nos van a dar bombillas y pilas para ver las que nos da en total este búnker Que estamos ahora mismo en el piso 2 Y venga, vamos a empezar a buscar Venga, aquí están nuestras primeras pilas, ¿vale? Ya tenemos las primeras pilas, fijaos todo lo que hemos recogido en lo que llevamos Pero bueno, nuestras primeras pilas, que es uno de los objetos más difíciles Las bombillas son un poco más fáciles de obtener también en otras zonas Pero bueno, para que veáis que aquí se va obteniendo cosas En esta que está protegida por la torreta, aunque no tiene por qué daros aquí Vale, os puede salir en cualquier otro cofre Venga, vamos a seguir buscando Y venga, otras pilas estaba viendo ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Otras pilas, efectivamente, fijaos Nos vamos a recogerla, otras pilas Ya llevamos dos El búnker alfa es el mejor sitio para conseguir las pilas Las podemos conseguir en más sitios también, ¿vale? Pero es el mejor sitio por lo menos para las pilas Ya llevamos dos Estamos recorriendo todo el piso 2 entero No sé si nos quedan solo unas pocas taquillas por revisar Pero bueno, ya tenemos dos pilas y creo que solo necesitamos 12 Así que si habéis ido guardando algunas Pues eso os servirá Simplemente me queda matar a estos zombies Revisar estas taquillas Y veremos a ver si encontramos algo aquí Si no, nos iremos directos al piso 3 Y bueno, he limpiado todos los cofres del piso 3 Y desgraciadamente no nos han dado nada más Eso depende un poquito del azar Pero en el búnker alfa he visto que nos pueden dar pilas sobre todo Y alguna bombilla también puede caer De momento solo tenemos esas dos pilas del piso 2 Lo único que nos queda por revisar son estas taquillas Que vamos a ver si hay suerte y nos da algo Es un sitio donde también nos puede tocar Ya sabemos que las máscaras de gas nos las van a dar en el cofre de cupones rojos Para conseguirla Así que cogemos ahí Fijaros, más pilas Es que aquí suele haber pilas normalmente En estas taquillas también suele haber pilas Lo que no sé si habrá bombillas Pero pilas por lo menos sí Cogemos todo, nos vamos corriendo Creo que tenemos que se nos gaste la máscara Y venga, vamos a hacer un poquito de recuento Y ya veis, otra pila más Tres pilas Ahí nos está pidiendo 12 el árbol de navidad Así que si tenéis alguna guardada más Las que conseguís aquí Os vendrá genial Bueno, ya digo que pueden dar también bombillas Aquí en el bunker alfa Hemos tenido mala suerte y no nos ha dado ¿Vale? Pero bueno, por una vez Tampoco nos vamos a volver locos Nos vamos a ir ahora a otra localización Donde vamos a poder obtener bombillas Si tenemos un poco de suerte también Pilas Y todos los objetos que nos faltan Las piñas El acebo Y el retoño Del árbol de navidad Y venga Nos hemos venido a la zona roja de bosque La verdad es que podéis venir a cualquier zona De bosque Ya sea verde, amarilla O roja ¿Vale? Para conseguir el resto de materiales Lo único Que vais a tener más probabilidades En la zona roja Porque es más grande Tiene más cofres Y vamos a tener muchas más opciones De conseguir esas bombillas Las piñas El acebo Todo eso Que vamos a ir viendo Cómo conseguirlo Yo desde luego Dame un minutillo Porque lo primero que voy a hacer es Matar todos estos zombies Una vez que tenga todo el mapa Limpio, entero Nos vamos a poner a revisar los cofres Y ya veréis como ahí Vamos a conseguir seguro bombillas Si hay suerte caer alguna pila Aunque aquí las pilas es un poco más difícil Y por supuesto Los demás materiales Que nos hacen falta Bueno ya tenemos todo limpio De zombies ¿Vale? Hemos limpiado todo el mapa entero De zombies Solo nos falta recoger los cofres Para ver si nos dan Alguna bombilla Y por supuesto también Ponernos a conseguir Los retoños de árboles de navidad Esas piñas Bueno fijaos La primera bombilla Antes hablo Siempre nos van a dar En las zonas rojas Casi siempre Vamos a tener bombillas ¿Vale? Voy a llevar esto Y de momento no voy a llevar nada más Voy a llevar solo la bombilla Por suerte tengo todos los cofres cerca Y vamos a ver El otro día Me hice un par de zonas rojas Bueno el otro día Está Ayer en el directo Y creo que nos dieron Como Como tres bombillas En la zona roja O algo así ¿Vale? Nos pueden dar alguna más Nos pueden dar alguna menos Pero es cuestión de suerte Pero bueno siempre Nos van a dar alguna ¿Vale? En las zonas amarillas Y zonas verdes También nos pueden dar Bombillas ¿Vale? Pero en la zona roja Siempre vamos a tener Más probabilidades De que nos den ¿Vale? Espero que nos den alguna más Espero que nos den alguna más Que ya Llevamos una A ver si cae alguna bombillita más También nos puede caer alguna pila Pero las pilas Sobre todo Nos van a dar En el búnker alfa Y en el ¡Uh! Mira, 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 mira Una pila, una pila, una pila También nos pueden caer aquí, eh Aunque Ya digo que Nos van a caer siempre En el búnker alfa Y también en los envíos aéreos Algunas veces ¿Vale? Me voy a llevar esto Me voy a llevar esto Y vamos a ver el último cofre Que lo tengo por aquí Si no creo recordar mal Aquí está Que está rodeado de pavos Aquí hay que venir al bosque Que hay pavos Los pavos los podéis encontrar Tanto en bosque Como en cantera, ¿Vale? Donde no podéis encontrarlos En las zonas de roble y nevadas ¿Vale? Hace demasiado frío Fijaros Otras pilas más, ¿Vale? Normalmente nos van a dar más bombillas Pero hoy nos han dado más pilas Genial Me parece genial Bueno Vamos a usar uno de estos cofres Como almacén Porque Para lo que vamos a hacer ahora Necesitamos espacio ¿Vale? Vamos a dejar todas estas cosas aquí Que ahora nos llevaremos Esto, ¿No? Por favor Esto, ¿No? Así que vamos a dejar todo esto Luego lo recogeremos Por supuesto La bombilla es todo esto Y lo que vamos a empezar a hacer ahora es Talar árboles ¿Vale? Talar árboles a saco Hay que talar árboles a saco ¿Por qué? Los árboles nos van a dar dos cosas Las piñas Que son necesarias Para los adornos de navidad Y que también luego nos servirán Para el evento De Nick Cuando venga con la caravana esta Con la furgoneta navideña Así que guardad Todas las piñas que os toquen En los árboles Ya veis que ahí nos ha tocado una piña Fijaos Y lo que os iba a decir En las vallas nos dan a cebo ¿Vale? Bueno Y ya nos ha tocado también El retoño de árbol de navidad Hemos conseguido todo Súper rápido Súper rápido Para hacer resumen En los árboles normales En los de roble No, ¿Eh? En los árboles de roble No En los árboles normales Nos van a dar Este retoño del árbol de navidad Que es necesario Para hacer el árbol de navidad Para empezar a montarlo Y luego las piñas Que nos van a servir Para decorar el árbol de navidad Pero ya veis que nos pone ahí Que nos sirve también Para dar de comer A un reno ¿Vale? Eso será más adelante En el evento Que saldrá Esta semana que viene Entre jueves y viernes Más o menos aproximadamente Y luego El acebo Lo podemos conseguir Recolectando vallas ¿Vale? El mejor sitio Ya digo Zona de bosque No hace falta Que sea zona roja ¿Vale? Puede ser zona verde Zona amarilla O zona roja Lo único que siempre En la zona roja Vais a tener más oportunidades De que os toquen Porque La zona es más grande Hay más cantidad de árboles Hay más cofres Hay más de todo Y por eso La probabilidad Aumenta significativamente Pero ya digo Si no estáis muy preparados Para ir a zonas rojas Intentad ir a zonas verdes Y amarillas Muy seguido Que sobre todo Todos estos objetos Son muy fáciles ¿Vale? El acebo Las piñas Y el retoño del árbol de navidad Muy fácil Las bombillas Y las Y las Y las pilas Ya hemos visto Que también Nos las van a dar aquí En las zonas rojas Y también la pueden dar En zonas amarillas Y verdes Pero Ahí va a ser un poquito Un poquito más difícil Pero también por supuesto Las pueden dar Pues nada Darme un segundillo Que limpio todo Nos vamos a la base Y acabamos de montar El árbol de navidad Y bueno Ya hemos limpiado la zona roja Me han quedado algunos árboles Por recolectar Pero bueno No hacía falta Simplemente con una muestra De lo que nos podemos llevar Talando árboles Solo talando árboles Fijaos Nos han dado 6 retoños De árbol de navidad Con uno solo nos hace falta Porque No vamos a poder construir Más de un árbol Pero bueno Yo me los llevo Ahí porque me hacen gracia Piñas 15 piñas Y 3 de acebo Nos van a dar más ¿Vale? Porque no he recolectado todo Pero fijaos en un ratín Nos hemos llevado ya Un montón de cosas Para el árbol de navidad Nos vamos a ir A la base ¿Vale? Nos vamos a ir directamente A la base Vamos a montar El árbol de navidad Y vamos a ver Lo último que os tengo que contar Cuando acabamos De montar el árbol Y venga Ya estamos en la base Y vamos a acabar De montar el árbol Todos estos objetos Os recomiendo que los guardéis ¿Vale? Sobre todo las piñas Y el acebo ¿Vale? Esto guardadlo Los retoños de navidad Si no queréis No los guardéis Yo los voy a ir guardando también Porque bueno Me hace ilusión Pero en teoría No haría falta Porque solo vamos a poder Plantar un árbol ¿Vale? Pero esto sí Que nos hará falta Más adelante Para el evento navideño Este que va a abrir Un poquito más adelante Bueno Nos vamos a ir directamente A montar el árbol Para ver lo que nos va a dar Porque nos dijeron Los desarrolladores ayer Que nos van a dar regalos Una vez cada 24 horas Una vez al día Así que me imagino Que al montar el árbol Pues acabaremos Con Acabaremos recibiendo Esos regalos Al pie del árbol O ya veremos A ver cómo es Todavía no lo he montado Así que todavía He visto Cómo es exactamente Ya tengo estos cablecitos Para montarlos Ahí está Le damos a finalizar Acabamos nuestro árbol Que la verdad Es que queda precioso Con esas luces Y esos adornos Y mira Nos da la opción De abrirlo Perfecto ¡Wow! Una sierra Una sierra Una sierra Nada mal Nada mal Y fijaos Que esto nos lo va a dar Cada 24 horas Dejadme chicos En comentarios Los que hayáis acabado El árbol A ver que os ha dado Vosotros Iremos viendo Estos días Si la recompensa Va mejorando O es más o menos Igual Es aleatoria Pero bueno Un buen arma El mejor arma Ahora mismo Cuerpo a cuerpo Del juego El mazo De sierra Y luego Pues algunos otros Objetitos Esto irá Cambiando Cada 24 horas Así que recomiendo Que lo recojáis siempre Para que no perdáis Esos objetos Y ya veremos Si el día 25 Que es el día que viene Santa Claus Nos deja algún tipo De recompensa especial O simplemente Es una recompensa Como el resto De días Espero de verdad Que este vídeo Os sirva muchísimo Muchísimo Para completar Vuestro árbol de navidad Que veáis donde conseguir Sobre todo Todos esos objetos Y también Que me digáis Pues eso Que recompensas Os va dando Para que veamos Que tal Que suerte Vamos teniendo unos Y otros Si os ha gustado el vídeo Dejadme un buen like Compartidlo con todos Vuestros amigos Santa Chicha Os desea Feliz navidad Y ya sabéis que aquí Lo más importante Es supervitaminarse Bien realizarse Y ya sabéis que aquí